No sé una arena, no sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pómame la mano que tú eres con su abuela, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora